Carlos Rivera no aguanta más y le exige a la televisora que le alejen a la enemiga y al amante de su esposa. De puro berrinche ya quiere otro chamaco. Maribel Guardia rompe el silencio y con el corazón en la mano le desea lo mejor a su ex nuera Imelda Tuñón, aunque esto signifique un nuevo padre para su nieto. Se repite la historia y Lola Cortés pide una cámara y le suplica al público que se haga un favor y que deje de escuchar a Ángel Aguilar. Todo esto y más aquí en Paranduleando. ¿Qué tal parandulearos? Bienvenidos a este su canal, Paranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia, amigos. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y por supuesto lo más importante, no se olviden que publicamos videos todos los días en un estado domingo a las 11 en punto de la noche. Y amigo, empezamos con el chismecito del día de hoy que está buenísimo. No sin antes decirte que estoy muy contenta de tenerte aquí en el programa. No me han dejado de llegar mensajes preguntando por ti porque bueno, yo en su momento me asusté con el tema de los mensajes y demás. Pero afortunadamente estás aquí con nosotros, todo bien. Y no me equivoqué, fue porque ahí te pusiste un poquito contestón. No, amiga, no, no. Tú aquí me quieres quemar cuando no fue así. La cuestión y ya les expliqué. Y bueno, para los que no supieron, pues resulta ser que como bien les platicaste tú en el en vivo, un torito, este, me quisieron ahí detener que porque aseguraban que yo traía alcohol y la primera prueba según esto salió positiva y me esculcaron, hasta los calcetines me revisaron, querían ver si podían como que plantar algo ahí en el carro, pero iba mi sobrino, me hicieron otra segunda prueba y bueno, todo un despapalle y ahí me retuvieron y todo que porque aseguraban que yo iba hasta las chanclas, cuando no traía ni una gotita, ni una gotita en mi cuerpo, pero pues ya cuando a mí me bajan y me voltean a la mala y me ponen en el carro, o sea, dije, o sea, sí me gusta, sí me gusta, pero no. Amigo, yo pensando que me estaban haciendo una broma, que te estaban dando un regalote, dije, ve nomás. No, yo también dije, o sea, sí, o sea, yo pedí así, pero, pero oye, no, o sea, tú no. Pero con consentimiento. Sí, o sea, de verdad que ahí es cuando dije, ok, cuando yo pedía que me voltearan y que me aventaran contra la pared, no era lo que yo estaba pensando, o sea, hay que pedirle y tener mucho cuidado cuando le pides a la vida, porque luego te pasa esto, pero afortunadamente, amigos, pues nomás fue el susto, nomás fue ahí la, el mal gusto, el mal sabor de boca, el rato que me hicieron ahí estar perdiendo de todo, porque al final de cuentas, pues no lograron hacer absolutamente nada, así es de que afortunadamente, todo bien, amigos, muchas gracias por estarse preocupando, también me estuvieron llegando muchos mensajitos, ahí les estuve contestando todos los que pude, pero bueno, amiga, ahora sí, ya dicho eso, y agradeciéndoles a todos también sus palabras, sus bendiciones. Y exhibidos tus gustos sobre los maltratos. Pues podemos empezar con el chismecito del día de hoy, y es que amigo, por ahí, la verdad es que, hablando de los gustos de Mike, precisamente, tenemos al que sería el amor de su vida, Carlos Rivera, y envíate nada más, amigo, que por ahí estuvo dando entrevistas, y estuvo por ahí platicando acerca de nuevos proyectos que se vienen en su carrera. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando llega a cierta televisora, dice, fíjate que, ok, sí voy a dar la entrevista, pero, pero, me voy a poner varios moños. El primero, es que no quiero que esté esta reportera, que anduvo diciendo, que era, bueno, conductora, más bien, anduvo diciendo que era la mejor amiga de mi esposa, y se indignó porque no le invitamos al baby shower, y después, porque no le invitamos al bautizo. Le anduvo diciendo a todo mundo que si habían sido compañeras del trabajo, que por qué no la habíamos invitado, que no sé qué, pues bueno, yo ni siquiera la quiero ver, porque ya estuvo bueno de chismes, y bueno, muy fuerte, o sea. No, o sea, y la cuestión no queda ahí, amiga, o sea, porque también dijo, y que el amantecito ese, ni se le ocurra asomar las narices. Y como en realidad, pues, traer a Carlos Rivera es aumento de rating asegurado, o sea, hay muchas, hay muchas personas que vemos las cosas nomás porque está Carlos Rivera, o sea, la verdad. Entonces, pues, obviamente nos iban a dar el lujo de despreciarlo, ¿no? O sea, entonces era como de, ah, ok, lo que pidas, rey. O sea, si quieres que la despidamos, la corremos, o sea, tú dinos y que salga volando la Flor Rubio. Y pues nomás dijo, yo no quiero verla, no quiero verla, no sé si le dan vacaciones o qué onda. Y pues, efectivamente, le dijeron a Flor, ay, hermosa, preciosa, hoy no vengas, ¿eh? O sea, me habías dicho que tenías una cita, ¿no? Médica. Ay, se está a talas en 15 días. Adelántala, adelántala y vete de una vez todo el día. Es más, si quieres, regresa hasta dentro de dos días más porque ahorita estamos bien ocupados. Y pues, efectivamente, no fue. De hecho, pues, ni siquiera la dejaron por asomo acercarse al foro ni nada cuando fue Carlos Rivera. La verdad es que, híjoles, pues, o sea, está en su derecho de pedir lo que él quiera y ya que se lo cumplan ya también es diferente. También se me hace una agachada de la televisora que no la respalden. O sea, al final de cuentas no deja de ser su empleada, no deja de ser su conductora, no deja de ser su compañera. Y pues, o sea, ¿sabes? Se me hace como que una agachada que me la estén sacando. Amigo, ahora sigue como dicen, primero lo que dejan. Y si Carlos Rivera les da los números, les da rating, les da todo, pues, claramente le iban a cumplir el capricho. Aparte de que la situación sí se puso tensa, sobre todo con el tema del bautizo, de que no la invitaron. Y esta mujer empezó a decirle a todo mundo que era una malagradecida, que habían sido amigas, que no sé qué. Cuando digo, a ver, o sea, definitivamente, sobre todo en ese medio, no te puedes poner así, ¿no? Porque definitivamente, para Cintia, ella no era una persona importante, no era una persona cercana, como para que mereciera estar ahí en los eventos de su hijo. Claramente eso a ella le molestó. Y con el tema de este otro muchacho, que se llama Ricardo... Ay, se me olvidó. Cáceres, ¿no? Cáceres, ajá. Que por allá no me van diciendo que en su momento hubo mucho coqueteo con Cintia, y que hubo por ahí cosillas, cosillas, para no entrar más en detalle. Proyectos, colaboraciones. Colaboraciones, haz de cuenta. Entonces, imagínate nada más, yo creo que ningún esposo quiere llegar a sentarse con el colaborador de su esposa, ¿no? Pues la verdad es que no, de que... Ni más cola que labrador. Sí, no, no, o sea... No, 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 amiga, pues obvio, obvio. Y más porque, a pesar de que nunca se pudo confirmar, pues obvio no vas a terminarlo aceptando. Que bien muchas veces se ha comentado que la relación de Carlos Rivera y de Cintia, pues es... Se tienen mucho amor, se aman y todo, pero como hermanos. O sea, en realidad no tal como marido y mujer, y que simplemente están jugando a la casita, ¿no? O sea, eso es lo que muchos comentan y se dice y todo, y lo que Mike desea. No se crea, no se crea. Pero, pues, anuado a eso, pues obviamente no va a querer que esté presente, pero tampoco le va a afectar, porque sabe de todos modos que de buenas a primeras, pues, tienen sus convenios abajo de la cama, ¿no? Mira, yo creo que más porque sea algo de ellos, de tema de, ay, los celos y así, no. Yo siento que es más por el ego y por la imagen de Carlos Rivera, de que cómo se va a ver él sentado a un lado del supuesto, pues, amante, ¿no? De su esposa, entonces, como que eso no sirve una buena imagen de ninguna manera, y estoy completamente de acuerdo. Yo también haría lo mismo aunque estuviera en esa situación y diría, oye, ¿cómo me voy a ir a sentar ahí? No, no sé. Pero clarísimo, clarísimo, y tan él es el que manda, que fíjate que no basta, no es suficiente un chamaco para tratar de taparle el ojo al macho. Cuando dicen, oye, ¿no se puede tapar el sol con un dedo? Ay, pero ¿qué tal con dos? Con dos a lo mejor sí. Entonces, pues, ¿qué crees? Que ya quiere otro chamaco, que ya quiere otro que agrandar la familia, que dinero hay, no lo hubiera. O sea, que él puede mantener a todos los que quiera, y pues ya quiere otro. Entonces, que ya andan viendo que qué onda. Y que al cabo para él hacerlos está bien fácil, porque van con el doctor, se los hacen, y ya se lo ponen a Cintia. Así, sin problema alguno, ¿no? Y también, si necesita motivación, algo, apoyo, aquí estoy, me ofrezco como tributos. Para las pruebas, ¿cómo se llaman? No sé, para lo que necesite, o sea, lo que necesite, aquí andamos, Carlos, tú sabes. Por eso te quiero tanto, amigo, eres tan acomedido, tan ofrecido, tan todo, o sea, me encanta eso de ti. Gracias, amiga. Yo sé que me lo dices con todo el amor, con todo el cariño y nada, como para tratar de exhibirme. Pero, oye, amiga, vamos a platicar también de otra cosita, que estuvo bien fuerte, estuvo bien fuerte. Ya entrando un poquito en tema serio. Tema serio, ya un tema, pues un poquito más delicado, porque la verdad, no sé, amigo, pero a mí sí se me conmovió el corazón al escuchar estas declaraciones, que son precisamente de Maribel Guardia, que, bueno, se le acercan, le preguntan qué es lo que siente, qué es lo que opina acerca de la nueva relación de su exnuera Imelda Tuñón, a lo que ella dice que, pues ni modo, que sí es complicado, sí ha sido difícil, claro que es doloroso para ella, pero que sabe, ¿no?, que, pues su exnuera es joven y demás, que merece rehacer su vida, y que, pues ni modo, ella la va a apoyar, y que no le importa el hecho de que esta persona, pues tenga que estar cerca de su nieto, ¿no?, que, pues al final de cuentas, confía en que Imelda elegirá o está eligiendo a una buena persona para poder ocupar esa figura paterna en la vida de su nieto. ¡Qué fuerte, amigo! O sea, ¿cómo puedes decir eso? O sea, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué valor! ¡Qué fortaleza! ¡Qué pantalones! ¡Qué producto de gallina! ¿Qué de verdad tiene Maribel Guardia para...? Bueno, siempre lo ha tenido y lo ha demostrado, la verdad es que lo ha demostrado, ha demostrado mucho su firmeza, y ahorita para decir y aceptar, o sea, a lo mejor por fuera dices, ah, pues claro, es lógico, es normal, pues sí, tarde que temprano va a pasar, pero ya cuando lo vives, ya cuando lo vives en carne propia, no es tan sencillo, y claro que sabiendo que ella queda viuda a muy corta edad, o sea, muy joven, pues claro que en algún momento, pues se va a tener que volver a dar otra oportunidad en el amor, claro que va a tener que encontrar a quien le haga cosquillas, que le haga ahí sus... ¡Claro, amiga! Y que por supuesto... ¡Ay, tú crees que nomás van a rezar! ¿No, amiga? No sé que no, pero no lo digas, es un tema... ¡Ay, no! O sea, se sabe, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Obviamente también va a encontrar quien le haga todo, pero también quien vaya a fingir, o que vaya a fungir, mejor dicho, como el papel de padre, ¿sabes? Porque al final de cuentas, si bien ella solita puede, no lo dudo, si encuentra una pareja, pues al final de cuentas va a terminar teniendo ese papel, ¿sabes? También es algo que se tenía que decir, y también la misma Maribel lo sabe. Entonces, pues mira, ella, como bien dices, pues está confiando en que ella puede tomar la decisión correcta de estar con el hombre que ella considere es el mejor, como quien dice, pues yo no me voy a meter, ¿verdad? Yo qué vela en el entierro tengo como para elegirle al futuro padre o padrastro que vaya a tener mi nieto. Sin embargo, ahí dejan ver que claro que va a tener todo el apoyo de ella toda la vida, ¿no? Porque no deja de ser la madre de su nieto, pero ya al decirlo y a decirlo a los cuatro vientos, pues está fuerte, ¿no? Y más porque todavía ni siquiera se termina como que confirmando la relación de ella, pero se sabe que ya está saliendo, se sabe que ya está como que queriendo formalizar las cosas. Y también está chido porque es como decirle, hey, por mí no hay problema. O sea, si por algo te pasara en la cabeza no querer hacer algo por el que dirán o por lo que yo fuese a opinar, no quiero que pienses eso y por todo lo contrario, te voy a apoyar. Y es algo de aplaudirse, amiga, la verdad. No, la verdad es que Maribel siempre demuestra esa calidad humana, pero también como en ser una dama, ¿no? En toda la extensión de la palabra, en ser una persona muy prudente, de verdad, con el tema de lo que pasó con Julián en su momento. Julián en su momento siempre lo demostró a pesar de las cosas tan terribles que pasaron y hoy a pesar de que ya ha pasado que casi un año y medio, ¿no? Más o menos eso. Sí, aproximadamente. Yo creo que ya casi dos. Pues bueno, ella se ve cada vez mejor, incluso pues con este tipo de declaraciones. La verdad es que a mí me deja con la boca abierta. Es muy fuerte. Yo creo que pocas personas lo tomarían de esta manera. Pero bueno, es un tema de felicitarla como siempre, porque yo creo que es de las pocas personas que siempre sabe qué decir, siempre sabe qué comentar en la prensa, siempre sabe qué decir en el momento adecuado. O sea, definitivamente nunca se ha dado un espectáculo de su parte de que hay unas declaraciones escandalosas o groseras o lo que sea. Jamás. O sea, siempre ha sido una mujer muy prudente y pues ahora sí que hasta en los momentos más difíciles como sería este caso. Pues así es, amiga, y yo espero que pueda seguir con esa fortaleza. Su hijo obviamente toda la vida le va a hacer falta, pero podemos verla ir un poquito ahí mejor. Pero amiga, ¿qué te parece si vamos cambiando un poquito el tema para platicarles también de otro chisme que está pasando? Porque hay un videíto, hay un video que está circulando en redes sociales que se está haciendo bastante viral porque la historia está condenada a repetirse y nos tocó volver a ver este evento canónico. Esta joya, amigo, porque hay que decir las cosas como son. Es una joya estas declaraciones, la verdad. Así es, amiga, y estas están a cargo de la mismísima Lola Cortés. Lolita, quien bueno aplicó la que aplicó en algún momento en la academia de una cámara, por favor, una cámara, ¿puedo pedir una cámara? Y pues, para no perder la costumbre, dice lo que piensa. O sea, es algo que le caracteriza a mucha gente, le cae bien, le cae mal, pero eso es algo que le ha caracterizado, ¿no? Que no tiene pelos en la lengua y dice tal cual las cosas. Y bueno, pues, dijo lo que muchos, pues, hemos comentado, lo que muchos otros no han dicho, pero que piensan. Y es precisamente acerca de Ángela Aguilar, amiga. O sea, y dijo cinco verdades. Y como dicen por ahí, la verdad no peca, pero bien que incomoda. Y ha hecho que se haga muy viral. Pues, todo esto pasa como en un tipo programa de talentos, ¿no? Ya sabes que le encanta a las productoras, a todo mundo, tenerla a ella como jueza, precisamente porque no se guarda nada y es bien directa, ¿no? Por lo agradable. Por lo agradable, lo educada, porque, uf, o sea, ella es muy... Lo prudente. Muy prudente, exacto. Muy prudente ella. Entonces, la ponen como jueza en todos lados. ¿Qué sucede? Pues, bueno, una chamaca y se sube a cantar la de... Ahí la de paloma y que este y que los palomos y todo esto. Pues, bueno, una vez que termina su gran y valiosa interpretación, Lolita Cortés dice, terrible. ¿Qué onda con el arreglo de la canción? Que no se repita, por favor. Preciosa, ojalá y nunca se repita de nuevo. Pero, pues, dice, a ver, no es cuestión tuya. No es cuestión de tu voz, es cuestión del arreglo. ¿Dónde escuchaste la canción? O sea, ¿quién la interpretó? Y le hace, no, pues yo la escuché con mi abuelita. Ok, sí, preciosa. Sí, chula. Sí, divina. Claro que la escuchaste con tu abuelita. Pero, ¿a quién la estaba cantando? O sea, ¿quién estaba interpretando la canción a voz de quién la escuchaste? Y dijo, Ángel Aguilar, ahí está el problema. Ahí está el problema, la está escuchando con Ángel Aguilar. O sea, no se lo mandó decir. No, 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 y en vivo, en vivo, y todavía se voltea así como de, ah, ¿dónde está tu abuela? Y ahorita, ahorita arreglamos cuentas y en el público estaba la abuelita. No, pues ahí en cuanto la encuentra, le dice, señora, por el amor de Dios, póngasela con quien quiera. O sea, pero no se la ponga con Ángel Aguilar, haga así un favor y ya no escuchen a Ángel Aguilar. Yo nomás digo así, yo nomás hago esto, amiga. ¿Qué más? Ella ya dijo todo, ¿qué puedo decir yo? No, 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 y la verdad es que me gustaría decir, se le fueron encima por esas declaraciones. La verdad es que no, o sea, todo mundo de que sí, no hay que escuchar a Ángel Aguilar, ya reporten sus canciones. O sea, definitivamente el odio en su contra está muy cañón y es que, amigo, acaba de salir también esta entrevista hace como una semana, ¿no? Que dio para otra, otra revista, donde ella dice, no me juzguen, que ustedes nunca tuvieron 20 años y se enamoraron. Déjenme explicarles después, no me linchen por esto. Pero, ¿qué quiere explicar? O sea, ¿qué tiene que explicar? Y luego te voy a decir. Yo solo quiero ser feliz, quiero vivir el amor. Y pues, bueno, eso claramente a nadie nos hizo gracia y sobre todo, amigo, que el día de hoy se anunció que Cristiano va a tener una gira en Argentina. Entonces, ya muchos están comentando en redes sociales de que ni se le ocurra pararse aquí, como creen, que no sé qué, o sea, este viejo qué le pasa, no tiene vergüenza, todavía que la dejó a la otra con siete meses. Nosotros somos solidarios con nuestra paisana, no vamos a ir y que ni se pare y menos que se atreva a traer a esa pelona, porque así le dicen, a esa pelona de Ángel Aguilar. Aquí no la queremos ver, o sea, la verdad está muy cañón, amigo. O sea, si el tema era vender, si el tema era mucha publicidad, o sea, sí lograron el de la publicidad, pero pues muy mala. O sea, no sé qué tanto les esté funcionando, porque por ahí escuché que incluso se estaban dejando de vender los boletos para los conciertos de Cristiano Nodal y también de Ángela. La verdad está muy cañon esto, porque yo ya no sé cómo lo van a arreglar. No, o sea, aquí yo creo que, bueno, en todo hay su excepción, ¿no? Cuando dicen, es que no hay publicidad mala, hablen bien o mal, pero que hablen, aquí, aquí parece ser que sí tienen la excepción. Y luego, ya ves todas las parodias y burlas que han estado haciéndole en redes sociales y en TikTok y así, bueno, ya ves que cuando grita, porque soy pelona, Cristian. Ahí todo, ahí como guacamaya, pues bueno, de ese le sacaron el audio y le están haciendo un buen de TikToks, un buen de TikToks. Y luego, como la chamaca, ese día se le ocurrió, o a la de imagen, yo no sé a quién se le hizo una buena idea. Ponerle esponjas. Ponerle las esponjas, o sea, ponerle un pantalón más de aquellos de que dices, no te pases de lanza. O sea, que esos de los que literal, perdone usted la expresión, pero que tienen un letrador que se levanta pompas, por no decir más bonito, así, más corriente no se podía poner. Le pusieron ese, o sea, todavía, de esos que tienen el resorte abajo para que hasta el pellejo se te levante, esos mismos le pusieron. Y todavía, no, se le ve menos. Ahí le pusieron sus esponjas, o sea, no, 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 no. O sea, de verdad que eso se veía muy Nicki Minaj de su parte, muy grande, muy voluptuoso. Muy feo, la verdad. Falso, feo. ¿Qué pasó? Pues bueno, ya no se lo volvieron a poner. Pero con eso tuvieron para, obviamente, no bajarla de ahí. Entonces, todo el mundo está haciendo las parodias y se meten tres, cuatro almohadas en las pompas. ¿Y quién soy? ¿Quién soy? Y pues ya todo el mundo sabemos que Ángel Aguila, o sea. Definitivamente van a tardar en que se nos olviden a todos este asunto porque estuvo muy fuerte su estrategia de marketing. No les funcionó definitivamente. Pero, amigo, vamos a ver las declaraciones de Lolita porque, ay, no, le mandamos amor. O sea, es la mejor. Vamos a verla. ¿Con qué interpreté escuchaste la canción? ¿Con qué cantante la escuchaste? Al lado de tu abuelita, obviamente. Tu abuelita y tú escucharon la canción cantada por Ángel Aguila. Maldita sea. Bueno, es que ahí es el problema. Ahí está el problema. Ok. Señora abuelita de Danae, ¿dónde está? No se haga. Ay, ya la vida. Señora, no haga eso. Póngale a Lola Beltrán. Póngale a Ida Cuevas. Póngale a la Tariacuri. No sea mala onda porque Ángel Aguila. Pues, ¿cómo ves, amiga, eh? ¿Qué tal ahí las declaraciones de Lola Beltrán? Mejor imposible, definitivamente. No sé qué opinas tú. Pero yo, mira, le aplaudo. Ya no podemos decir nada. Ella ya lo dijo todo. Ahora sí que, pues, la gente sabe si se sigue consumiendo o no. Y qué tan famosas siguen haciendo a las personas que a lo mejor no son las indicadas. definitivamente que esto le sirva de escarniento a Ángela Aguilar no anda jugando con sus fans tener un poquito más de cuidado con el tema de las estrategias y de su imagen, definitivamente su equipo no se sienta muy malo o ella de plano no se deja ayudar porque ya han sido una tras otra que si cuando era Argentina, que cuando esto, que cuando lo otro o sea, no, definitivamente todo mal, pero queridos farandoleros pues llegamos al final del video del día de hoy y queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué mensaje le mandarían a Maribel Guardia ahora que está pasando este momento tan complicado? Definitivamente un mujerón, amigo o sea, esas declaraciones Mira, yo mejor aprovecho para mandarle un mensaje, pero a Pepe Aguilar para que aprenda a educar a sus hijas y no sean unas rompehogares, no más digo hay que aprender a educar a la familia Muy fuerte, muy fuerte aquí las recomendaciones de mi amigo Mike, los invitamos a que nos dejen su manita arriba, aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video y no lo olviden yo soy Pamela Ceballos Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video